Se fue para abajo, se fue para abajo, se fue aquí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Se cayó el puente de Chirajara Hay gente allá metida, hermano Mira, allá hay gente botada Ay, marica, allá hay mucha gente, huevo Los que están allá abajo, ellos se manequearon Dios santo, marica Yo ahorita le dije al ingeniero Yo le dije prendan la alarma rápido No, allá están las ambulancias Pero, ¿qué van a hacer las ambulancias? No, allá están las ambulancias No, allá están las ambulancias